Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en animales salvajes nos centraremos en un extraño conjunto de animales que por sus peculiares características únicas en el mundo podríamos clasificar como animales híbridos falsos o animales que parecen híbridos. Estos animales, debido a una casualidad evolutiva, han adquirido la apariencia de ser el resultado de la mezcla o combinación de dos animales completamente distintos. Criaturas que a pesar de pertenecer a una familia de animales en concreto, mantienen rasgos físicos y claramente marcados de otras criaturas con las que apenas mantienen relación genética, siendo por ello animales que simulan ser híbridos. A continuación descubrirás algunos de los ejemplos más visuales de estos animales híbridos falsos. En el puesto 9 hablamos de una singular oruga que por su apariencia muy marcada simula la cara mezcla entre una oruga y una serpiente. Hablamos de la oruga morada o popularmente denominada por su morfología única como la oruga serpiente. Esta especie del epiótero en su fase larvaria destaca además de por su gran tamaño de hasta 7 centímetros por poseer unos curiosos colores a lo largo de su cuerpo que simulan la apariencia de una serpiente, con incluso manchas en su parte superior que emulan la propia cabeza de la serpiente con sus ojos. Gracias a esta apariencia los potenciales depredadores de orugas, los pájaros, evitan a esta oruga confundiéndola con una peligrosa serpiente. En el puesto 8 tenemos un curioso y llamativo cánido salvaje que por su apariencia parece la mezcla natural y única entre un perro salvaje y una hiena africana. Hablamos del conocido como el ikeaun, o más comúnmente llamado el perro salvaje africano. El perro salvaje africano, como bien dice su nombre, es endémico de África, lugar donde comparte territorio con un animal con el cual debido a sus rasgos similares suele ser confundido en muchas ocasiones. Nos referimos a la propia hiena. Hay que decir que estos dos animales, a pesar de ser parecidos, son en realidad muy distintos, ya que ni siquiera comparten familia en común, motivo por el cual su cruce o hibridación real sería imposible. El ikeaun es un género único en el mundo, por lo que no se conocen subespecies de este asombroso cánido. En el puesto 7 hablamos de un extraño miembro de la subfamilia Caprinae, que por su apariencia única podría ser la mezcla híbrida entre un toro y una cabra. Hablamos del inmenso buey azmiclero. Actualmente el buey azmiclero es uno de los animales más grande y en parte desconocidos del vasto territorio ártico. Una sorprendente criatura que llega a alcanzar un tamaño de incluso 2,3 metros de longitud y un peso que llega a superar incluso la media tonelada, con registros de ejemplares que han llegado incluso a los 650 kilogramos de peso. A pesar de su parecido con un toro salvaje, el también llamado toro azmiclero, a pesar de su tamaño, no pertenece a la familia de los bóvidos, sino que este inmenso animal del ártico pertenece a la familia Caprina, o lo que es lo mismo la misma convergencia evolutiva de las típicas cabras domésticas. En el puesto 6 tenemos la que es sin duda la especie de víbora más extraña e insólita que existe. Una víbora que por su apariencia parece sacada directamente de la mezcla entre una serpiente y una araña. Hablamos de la víbora de cola de araña. Esta especie de víbora endémica del oeste de Irán es conocida por la curiosa forma del extremo de su cola. Esta mantiene la peculiaridad de parecerse a una araña. Se piensa que la insólita forma de su cola sirve como señuelo para atrapar a sus presas, principalmente pájaros que van en busca de una araña para alimentarse. En el puesto 5 tenemos una rara raza de cerdo que bien podría ser por su apariencia única la mezcla híbrida entre un cerdo y una oveja doméstica. Hablamos de la raza de cerdo mangalica. La raza de cerdo mangalica es por sus características uno de los cerdos más inusuales y extraños que existen en el mundo. Cuando uno observa a un cerdo mangalica desde lejos, bien podría ser confundido debido a su curioso pelaje con una oveja. Este cerdo es actualmente el único del mundo con este tipo de pelaje. Durante el invierno el pelaje de este animal se desarrolla de forma gruesa y larga, asemejándose así a la lana de las ovejas. Solo existe constancia de otra raza porcina ya extinta que tuviera un pelaje similar. En el puesto 4 tenemos un asombroso caballo que por su pelaje único podría ser la mezcla híbrida entre un caballo y un leopardo. O quizás la mezcla híbrida con un perro dálmata. Hablamos del caballo leopardo. Lo primero que llama la atención de estos caballos es su increíble parecido al pelaje de los perros dálmata. Sin embargo, en realidad el curioso pelaje de estos caballos está provocado por el denominado gen leopardo o complejo genético leopardo. Esta condición genética hace que los caballos leopardo tengan una disposición de manchas. Al igual que los leopardos, el pelaje de este tipo de caballo es completamente simétrico, lo que quiere decir que la distribución de sus manchas se encuentra prácticamente en la misma posición en un lado que en el otro. En el puesto 3 tenemos un fascinante insecto que por su aspecto único parece la mezcla híbrida real entre una araña y una hormiga. Hablamos de la araña saltarina hormiga. Este tipo de araña nativa de la India, China y Sri Lanka es conocida por tener una morfología y comportamientos similares a las hormigas tejedoras. Los machos de mayor tamaño que las hembras simulan ser una hormiga tejedora transportando a otra más pequeña. Este tipo de arañas, al contrario que las auténticas hormigas tejedoras, no pican ni tienen comportamientos agresivos cuando se sienten amenazadas. En el puesto 2 tenemos uno de los mamíferos salvajes más extraños y desconocidos en muchos aspectos que existen. Hablamos del taquín, un curioso bóvido que a pesar de pertenecer a la familia bovidae, mantiene características propias de la familia de los ovinos. Actualmente se reconocen hasta cuatro subespecies de este peculiar animal nativo de distintas áreas montañosas del Himalaya. Debido a los inhóspitos lugares donde habita, este es un animal adaptado a la vida en algunos de los entornos más fríos que existen. El taquín es una criatura enorme, con un peso que puede superar incluso los 350 kg. El cuerpo de este extraño bóvido es muy robusto y grueso, con unas extremidades además relativamente cortas para el gran tamaño del animal. A pesar de ser en forma y características muy diferente a las ovejas domésticas, las últimas pruebas genéticas han revelado que este curioso miembro de la familia bovidae se encuentra íntimamente relacionado con ellas. En el puesto 1 hablamos de una sorprendente ave única en su género y nativa de las zonas más tropicales de América, y la cual por su apariencia simula la mezcla híbrida entre un ave y una mariposa. Hablamos de la conocida como Tigana, el ave del sol, o también popularmente llamada el ave con alas de mariposa. Esta es una pequeña ave de poco más de 250 gramos, pero caracterizada a pesar de su poco peso, por poseer unas largas patas y un puntiagudo y largo pico con forma de punzón. Una de las cualidades más llamativas de esta ave a simple vista de tonos parduscos son las llamativas y coloridas alas que despliegan los machos tanto a modo de cortejo como a modo de intimidación frente a los potenciales depredadores. Estas alas desplegadas son observadas desde el aire como las de una mariposa de enormes dimensiones. De ahí que esta ave se haya ganado el sobrenombre de ave con alas de mariposa. Suscríbete para recibir las novedades del canal.